Los extremos se unen. Esta crisis que vivimos es la segunda de, digamos, los dos o tres últimos siglos. Casi una de las grandes de la era. Y cada vez que hay una crisis como esta, la última, la del 29, que tuvo unas consecuencias muy tremendas, que fue económica, fundamentalmente, y de vino en crisis política. Esta crisis que es ahora pandémica, que también está ocasionando una crisis política, social y económica, tiene parecidos, porque en todas las crisis hay parecidos. Y uno de esos parecidos fundamentales es el hecho de cómo los extremos, los extremos se aprovechan de ello. En las crisis hay extremos, en la sociedad también, no solo en la crisis, perdón, sino que estos extremos se manifiestan más en las crisis. En la sociedad tenemos diferentes posiciones entre democracia, equilibrio, y extrema derecha, como podríamos llamar a los que quieren conservar el orden tal como está de un modo extremo, y extrema izquierda, quienes quieren cambiar a cualquier precio el asunto, la situación crítica. Esto existe siempre, siempre existe un equilibrio, instituciones, una democracia, un tejido social, un armazón social, político, económico, ¿no? Y los extremos, los que quieren que no cambie nada, que no haya este armazón social y que unos dominen a los otros. Y existen también los debajo, no sé, que quieren todo revertirlo de una vez. Entonces, entre estas dos locuras existe el centro, ¿no? Yo diría que es polo positivo y negativo, por ejemplo, y aquí está el aislante. Cuando el aislante falla, los dos polos se chocan. Y lo que ocurrió el 29 al 45, porque del 29 pasa a la segunda guerra, a la crisis, la segunda guerra y el fin de la guerra, y va a continuar en la guerra fría, pero quiero centrarme en estas dos coyunturas, ¿no? 29, 45 y lo que está pasando ahora, 2019, 2021, quizás 22, que esta crisis va a prolongarse. Entonces, en esta etapa se producen dos cosas parecidas. En la crisis del 29, con la crisis del 29, se disparan fenómenos que ya habían venido larvándose desde mucho antes. El comunismo extremo, con la revolución rusa y su extremismo, y más tarde, después de la guerra, el 49, la revolución china extremista, y el fascismo, que si bien es derrocado el 45, con la toma de Berlín, pero va a continuar en diferentes formas, en España, en los Balcanes, en América del Sur, y ahora en algunas de las manifestaciones de extrema derecha. Entonces, lo mismo ocurre, ¿no? Estos dos extremos, comunismo por abajo y fascismo por arriba, extrema derecha, hoy en día también están tomando cuerpo en algunas manifestaciones supremacistas de Norteamérica, y con otras formas más sutiles, pero de igual supremacismo, China y Rusia, que han disparado los nacionalismos, ¿no? Y frente a ellos hay grupos radicales, que se encarnan en diferentes grupos fundamentalistas islámicos, o grupos de ultraizquierda, que han comenzado a salir. También, paradójicamente, ante la caída de un marxismo duro, también, enarbolando ideas nacionalistas y de raza, ¿no? Los derechos de los pueblos o juzgados son importantes, pero de pronto se han enarbolado temas de raza en la izquierda. Y lo que hemos visto en el mundo actualmente, como origen de la pandemia, es justamente estos dos extremos actuando, que han roto el equilibrio ecológico, han roto el equilibrio político, han roto el equilibrio humano, sobre explotación en China, trata de blancas y mafias en Rusia, el extremo nacionalismo de los halcones norteamericanos, de los republicanos, arrasando el mundo, promoviendo empresas que no respetan el medio ambiente, que no respetan los derechos mínimos de la vida, del trabajador, y los llevan a extremos, abuso de todo el aparato genético, que ya comienza a distorsionar la naturaleza. Entonces, no es casual el coronavirus, el coronavirus es una respuesta a todo ello. No vamos a creer en las teorías conspiracionistas, que alguien ha puesto el virus, eso no hay prueba. Pero sí se ha provocado a partir de todas estas inexactitudes, desvaríos de tanto las extremas derechas como las extremas izquierdas, que han llevado al mundo a regímenes totalmente irracionales. Pero estos extremos no siempre funcionan alejados, sino que en algún momento se juntan contra la democracia. Por ejemplo, los intentos de Hitler con Stalin, el fascismo con el comunismo, la extrema derecha con la extrema izquierda, eran evidentes, eran evidentes. Solo que le falló a Hitler el cálculo y invadió Rusia a la Unión Soviética, sin medir sus consecuencias, porque ya estaba una... Bueno, Hitler, el fascismo es loco, el fascismo es demente. El fascismo es demente desde que concibe el mundo como que funciona por razas. Y eso es absurdo. Las razas, en primer lugar, no existen. Las razas, todos somos iguales. Eso ya se ha demostrado no solo con el mapa del genoma humano, sino que siempre es evidente. Pero el fascista es demencial, el fascista es fuera de la realidad. También al comunista, al extremo. Stalin tenía serios complejos. Todos los grandes comunistas eran gente con serias limitaciones de persona. Y no solo eso, sino todo su aparato. Y no solo eso, sino todo el ambiente en el que se forman los extremos comunismos o los extremos fascismos son sociedades enfermas. Las sociedades fascistas generalmente son sociedades que se han quedado atrapadas en la historia con todos esos valores del feudalismo, de la casta, de la violencia por la violencia. Pero no tienen ningún separo en usar cínicamente la tecnología, el Estado-nación como arma. Bueno, entonces, estos manejos entre Hitler y Stalin eran obvios. Eran obvios. No solo para atacar y apoderarse de Polonia, donde mataron a oficiales y en un pacto infame se repartieron por Polonia y el Danzig. ¿No? Riventrov-Molotov, este pacto infame. Sino que ambos tenían como fin destruir la democracia. Precaria con todos los defectos monárquicos como las que tenía Inglaterra, donde hay una tensión entre monarquía y democracia, pero siempre ha ganado la democracia. Con todos esos defectos. Francia con todos sus defectos, ¿no? Habiendo desmontado lo mejor de la Revolución Francesa, pero con democracia. Norteamérica con todos sus defectos de imperialistas y de todavía supremacistas contra los negros, pero democracia al fin, ¿no? Pero lo peor, lo más infame fue la distribución de Polonia, ¿no? Donde se ve cómo Hitler y Stalin son lo mismo. Pero lo más terrible es que en agosto del 44, cuando están en el Bístula, el río que separa el extremo oeste del oeste de Varsovia, los soviéticos ven cómo los nazis masacran 200.000 polacos y ellos se quedan calladitos. No hacen nada, dejan que los masacren, destruyan la ciudad de Varsovia y pues recién después entran, ¿no? Y toda la manera fascista como después manejaron la Unión Soviética y por lo que cayó y por lo que ahora todavía parece, ¿no? Entonces, ¿a qué voy? A que los extremos se juntan, se juntan, ¿no? Es como una especie de círculo, que el mundo es circular y los extremos se juntan, ¿no? Y al medio queda la democracia. Y eso mismo está pasando hoy en el mundo, ¿no? Los extremos se juntan. Al Qaeda, financiado por Norteamérica en su momento contra la Unión Soviética. Los fundamentalistas de ISIS, financiados por Norteamérica contra el imperio de Siria y de Al-Assad y toda la intervención. O sea, se juntan. Los extremos se juntan siempre, ¿no? Este, pues los mafiosos de Norteamérica asesinando a Kennedy, ¿no? Que quieren rescatar el predominio en la banca con los extremistas castristas en el asesinato de Kennedy, de un demócrata, ¿no? Los extremos se juntan, ¿no? Y más allá de las elecciones de Norteamérica o cómo está el mundo, ¿no? Quería centrarme para ver esta alianza de los extremos en el Perú, a raíz del último golpe de Estado que se dio contra el presidente Vizcarra, ¿no? ¿Quiénes orquestaron el golpe? Lo pensaron, lo pergeñaron, lo bosquejaron, le dieron sus matrices, un grupo que se llama Coordinadora Republicana. Miren cómo utilizan la palabra republicano, ¿no? Y esto hay que tener mucho cuidado también. La Coordinadora Republicana es un grupo de herederos de la colonia, ¿no es cierto?, que más tarde se vuelven criollos, ¿no? Que odian profundamente al indígena. Ya sabemos cómo terminaron las rebeliones del siglo XVIII, ¿no? Rompiéndose el frente contra los borbones y la minoría criolla aplastando a los indígenas. Incluso la misma independencia fue un acto contra los indígenas. No se olviden que lo primero que hace Simón Bolívar es desterrarles y quitarles las tierras a los llamados indígenas, llamados indígenas, así, ¿no? Porque no existen indígenas, ¿no? Llamados indígenas. Y entonces lo primero que hacen es quebrarles el espinazo a los llamados indígenas. Y sabemos perfectamente que este grupo, borbón de élite, ¿no? Va a gobernar el Perú, va a destruir la Confederación Peruano-Boliviana, va a apoyar a Chile para que invada el Perú. Y luego, ya hasta después de la crisis de la cual hablamos, recién se forman partidos de masas con algún nivel de democracia, pero aún así siguen siendo caudillistas y manejados por un criollismo. Esta misma élite, no sé, todo desde los 50, toma el poder, desarma los partidos y se conforma en lo que ahora es, ¿no? Un grupo aristocrático, una corporación. Pero por abajo también se van formando otras mafias, ¿no? O sea, desgraciadamente el pueblo va conquistando sus derechos, va conquistando sus espacios, ¿no? Pero también, desgraciadamente, dentro de la población existe esta alianza, ¿no? Si no, fíjense ustedes, la vallato, cómo funciona como fractales. Lo que funciona arriba, bien armado, funciona abajo. ¿Cómo descubrieron la vallato? Cuando un campesino ponía una ingente cantidad de dinero, cientos de miles de dólares, en un banco. De tal manera que hay una alianza, los extremos se juntan, como siempre. Entonces, quienes armaron este golpe de Estado, ¿no? Fueron estos criollos, que se creen todavía puros, una casta pura, y que tienen ideas y que se les ha filtrado, todavía fascistas. O sea, creen que son una raza superior, que la violencia es el único medio con el cual vamos a mantener todo. Por eso que no es casual la brutalidad de la policía. No fue la policía, fueron órdenes que se dieron, o gente que se metió en la policía y a disparar. Entonces, la violencia por la violencia, la casta por la casta, la corporación, una sociedad corporativa. Entonces, estos han manifestado en muchas ocasiones que el problema del Perú no es pues la mala distribución, falta de instituciones, contrapeso de poderes. No, no, no. El problema del Perú es que existen muchos indios y muchos comunistas ya metiéndose en todo. Fíjense, hablaban igual que los fascistas. Para Hitler, Mussolini, Toyo, Franco, Pinochet, el problema eran los comunistas y los judíos, los bolcheviques así los llamaban, la alianza judeo-bolchevique, así lo llamaban. Entonces, igual para estos de la coordinadora republicana, el problema que tiene el Perú es que mucho cholo, mucho comunista, mucha mujer, y mucho homosexual, ¿no? Igualito que hablaba Goebbels, ¿no? De los homosexuales y todo ello, ¿no? Tal cual hablaba el discurso nazi. Pero lo peor de todo, y lo que admira, es que estos se han unido con otros fascistas populares. En el Perú, después de la globalización, después de este desastre de las economías neoliberales, ¿no? Que llevan al crecimiento, pero un crecimiento que no se sabe para quién va, ¿no? Un crecimiento en cifras, para ellos, ¿no? Donde las brechas han crecido. Entonces, sé que ante el desprestigio del discurso comunista, socialista, ¿no? Porque una cosa es comunismo y otra cosa es socialismo, ¿no? Respetamos a las izquierdas, ¿no? Porque hay izquierda democrática que acepta el mercado y las instituciones. Surge una especie de fascismo popular, ¿no? Impulsada por soldados y gente que ha sido adoctrinada en el ejército y que les queda todo el fascismo con el cual fueron adoctrinados desde los años 50 por fascistas. Los ejércitos del mundo, los ejércitos del bloque occidental, para atacar al comunismo en la Guerra Fría, fueron, digamos, ideologizados, ¿no? Por una doctrina fascista, anticomunista, ¿no? Y esto quedó en muchos de los oficiales y la tropa, ¿no? Donde para ellos todo el problema se resuelve en la disciplina militar, tipo prusiana, ¿no? Todo el problema es la raza peruana, ¿no? Cobrisa, que va a ganar siempre a Chile y a todo. O sea, todo este nacionalismo que se exacerba, ¿no? En el ejército. Entonces, dos hermanos, dos oficiales, ¿no? Convencidos de esto y viendo el momento en que esto era, digamos, aceptado frente al internacionalismo del neoliberalismo, prenden estas teorías fascistas, ¿no? Y son el etnocazerismo. Ollanta, bueno, lo modera y termina sirviendo al modelo, ¿no? Pero Antauro se queda con este discurso y ha aprendido, ¿no? De tal manera que después de las elecciones, de inicios del 2000, ante la anomia y el desastre de la clase política, ¿no? Que se agravó más con la disolución del Congreso y los grupos políticos el 30 de septiembre del 2019, pues elige cualquier cosa, ¿no? Y otro grupo que se alía con estos fascistas de la Coordinadora Republicana es un grupo fanático, ¿no? Ante las crisis del catolicismo formal, ¿no? Después de que no logra desarrollar el Vaticano II o de los evangélicos que se norteamericanizan mucho, ¿no? Surge un grupo que se llama el FREPAP, ¿no? El Partido del Frente Agrario, ¿no? Que al principio comienza a desarrollar un trabajo muy importante, popular, ¿no? De colonización de la selva, que me parece importante, ¿no? Nuevas religiones, ¿no? Pero que ahora ya se ha convertido en otra mafia donde ya está ligada al narcotráfico en la selva, a la minería informal, a la economía informal y negra, ¿no? Entonces, este grupo, con estos grupos y más los grupos anteriores, los lavallato y los traficantes de universidades, truchas de cascarón, mafiosos pequeños, ¿no? Se alían y dan este golpe de Estado, ¿no? Entonces, el objetivo no es Vizcarra, ¿no? El objetivo no es ni tal persona, ni tales políticas, o su NEDU, sino el objetivo es destruir el orden democrático para hacer una especie de dictadura del desorden, de la economía informal, de la mafia, ¿no? Entonces, pues finalmente, concluyo con esto, es que los extremos se juntan siempre y que la mafia hoy funciona con, como dice esta serie linda de Netflix, El Mecanismo, ¿no? Con la lógica de los fractales. La mafia que arriba se genera, abajo necesita otro grupo. Entonces, más que ideología, que también cuenta, yo creo que es una especie de asociación de arriba y de abajo de la gran mafia, frente a la cual tenemos que pelear por instituciones, por honestidad y por una mejor patria. No se trataría de Vizcarra, Merino, Flores Araos, o los Luna Galvez, o los Lavallato. Yo creo que está en juego mucho más que eso. Está en juego la civilización. El fascismo y el comunismo atacaron la civilización y cuando vencimos la Segunda Guerra Mundial con 80 millones de muertos, quisimos rescatar la civilización. Luego se fue al abismo esto con la Guerra Fría que recurrió también extremos. La Segunda Guerra Fría que ahora ha empezado con esto de la pandemia, que ha ocasionado la pandemia, también nos obliga a que recuperemos la civilización. No es Vizcarra, no es Merino, no es nada de ello, ni tal o cual partido, cual grupo. Es la civilización. Es el desorden de las mafias contra la civilización. Ese es el punto central. Hasta otra ocasión. Gracias. 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 Gracias.